Con la venia de la presidencia, legisladoras y legisladores, a nombre de las diputadas Wendy Briseño, Paola González y Tatiana Cloutier presento este punto de acuerdo. La conquista y reconocimiento pleno y sin regateos de los derechos de las mujeres, así como la eliminación de normas y erradicación de prácticas que propician desigualdades y discriminación, ha sido una de las prioridades de esta, la legislatura de la paridad de género, así como de múltiples congresos locales que se han sumado con compromiso y determinación a esta causa. Hoy refrendo, como lo he afirmado en múltiples ocasiones, que México atraviesa un claro momento de reconstrucción de identidades en el que la cuestión de género es el centro de la gravedad de las luchas por la igualdad que enmarcan este proceso. A nivel global, regional y comunitario, estamos dando más contenido a lo que entendemos por lo femenino, rompiendo paradigmas, proscribiendo tabúes, redefiniendo roles y rediseñando a la sociedad para decirle, si nosotras, no. Así, el 23 de mayo de 2019, las legisladoras y legisladores federales aprobamos una reforma histórica que nos reconoce como protagonistas del destino del país, normalizando nuestra participación de manera paritaria en todos los sectores de la sociedad que nos permiten tomar de otra mujer o de un hombre la estafeta para seguir construyendo crecimiento, bienestar, economía y para mantener a México grande y orgulloso de sus hijas y de sus hijos. Sin embargo, aún hay sectores que se resisten a optar por esta realidad, que se resisten a ubicar en una justa dimensión el rol de lo femenino. Tal es el caso del Congreso de Nuevo León, que aunque es uno de los estados con mayor índice de desarrollo económico y educativo, sus mujeres no se encuentran respaldadas por sus representantes populares, pues aprobaron una reforma de supuesta armonización que debe de decirse con toda claridad, no garantiza la paridad total, pues niega esta posibilidad en la integración del Consejo de la Judicatura del Estado y en la designación de juezas y jueces en la materia. Además, la ley no refleja el espíritu garantista de la reforma constitucional federal, pues aborda de forma incongruente, oscura e imprecisa la forma de hacer efectiva y tutelable la paridad en órganos constitucionales y en los gabinetes ejecutivos, tanto del orden estatal como municipal. Dichas figuras del legislador local las delegadas a su instrumentación en leyes secundarias conforme a las formas y modalidades para su aplicación, queriendo así condenarlas al desuso. Esto constituye un acto legislativo deshonesto, pero además con una técnica jurídica y legislativa que deja mucho que desear, pues deja abierto un espacio de discrecionalidad del que se puede beneficiar quienes integran instituciones públicas y partidos políticos, para realizar una interpretación conveniente a sus propios intereses. La historia nos ha demostrado que la discrecionalidad es otra forma de resistencia al progreso de los derechos de las mujeres y a su participación activa en la vida pública del Estado mexicano, como herederas de aquellas enormes y admirables luchadoras sociales que nos abrieron camino. No podemos más que despreciar y denunciar esta cerrazón legislativa. La lucha por la paridad y la igualdad sustantiva en todos los aspectos, pero principalmente en lo laboral, económico y político, es una forma de saldar una deuda muy añeja. México sería mejor si la paridad total se hubiera conquistado antes. Por eso, como legisladora, puedo decirles que ningún logro ha sido una gentil concesión, que la situación evidente de desigualdad y desprotección que aún sufre la mujer sigue requiriendo de acciones legislativas y una tutela efectiva. En México, la marginación hacia las mujeres es claro ejemplo de injusticia social. Por eso, urjo a la Comisión Permanente a asumir su papel de guardián de la legalidad, exhortando al Congreso de Nuevo León a realizar una efectiva armonización de la ley, garantizando de manera efectiva y sin ilusiones legales la paridad total en todos los espacios públicos. Es cuanto, senadora presidenta, y gracias por su atención.